Espero que estemos en lo groño de alguna pista, ¿no? Sí, sí. Y luego, también... En lo groño que nos guste trabajar con productos de proximidad. O sea, que la calidad realmente la respalda la marca y nosotros. Por supuesto. Cuando tú sabes que eso es cierto y que estás vendiendo algo que realmente es bueno, es como... Con esto al fin del mundo. Seleccionamos lo mejor y decidimos meterlo en un formato que creemos que tiene mucha aceptación. Yo creo que tenemos unos consumidores de verdad agradecidos. Pocas veces, bueno, yo creo que ninguna, tenemos un comentario negativo respecto a la calidad del vino. Eso es. La verdad que hay gente muy amable. Sí, son muy agradecidos. Raquel, ¿leemos reseñas o no? Este es muy bueno, ¿eh? ¿Escurrujáis vino de sobra o de denominaciones de origen controladas? Eso dice uno. Escurrujáis. Escurrujáis. Eso fue muy gracioso porque por un lado piensas que te está ofendiendo, pero en el fondo hay que ver que son formas... Sí, pero eso, formas de hablar. Dice, lo que no es vino, por ejemplo, lo que no va a ir a vino embotellado, no por falta de calidad, sino por cuota, pues nosotros estamos al tanto para... ¡Hala, madre mía! ¡Qué bueno es el jamón! Y por esto queremos estos ratos. Bendito viernes y bendita Raquel. Cuando uno hace una denominación de origen, ¿no? Tiene que tener un vino extra que sobra. Básico, funciona. Básicamente yo siempre lo comparo como... Al final, hacer un puchero, ¿no? Tienes que hacer de más. Como cuando echas espaguetis. Al final tú tienes que dar de comer a 20 personas. Pero sabes que te sobra siempre espaguetis. No sabes cómo lo haces. Entonces, en este caso, pues para poder controlar un poquito el proceso de elaboración en la que puede haber pérdidas, puede haber problemas, a ver, casi todas las normalmente y en numerosas ocasiones, hay veces que son más restrictivas, pues siempre se deja que tu transformación, la transformación de lo que es el fruto a lo que va a ser el vino, poder tener un rendimiento mayor. Claro, no es lo mismo diluir, hacer muchos litros de la mismo kilo de uva que hacer pocos litros del mismo kilo de uva. Entonces, siempre manteniendo la calidad, las denominaciones dan un 5, un 7, depende, por ciento, de que en ese proceso puedas tener un poquito más de recursos, siempre con condicionantes. Pero eso es por ley. No, no es por ley, es por normativas internas de las denominaciones de origen. Es como te dejan hacer un poquito más por lo que pueda pasar. Imagínate que ese te pica. No lo puedes vender amparado por la... No lo puedes vender con una etiqueta. Exacto. O sea, tú vas a hacer un vino, vas a estrujarlo, vas a elaborarlo, a veces lo prensas para tener más, más rendimiento. El tema es que, bueno, con eso, con todo ese vino que has hecho, pues te permite las normas de cada denominación, o IGP, o lo que sea, te permiten sacar tantos kilos, tantos litros. Y ese demás lo tienes que desechar. Puede estar muy bueno porque, precisamente, no has tenido ningún problema, la cosecha ha sido muy buena, incluso tus procedimientos son buenos, pero tienes que sacarlo de la bodega. No llevas a pegatina. Sí, y ahí muchas veces es donde intervenimos nosotros. Además, otra cosa. Así contribuimos a controlar la inflación. O sea, sí. Sí, porque dividido eso por 15 litros, oye, a tanto el litro. Pero cuando va... Es un buen vino a un precio muy económico. A un precio económico. Y yo, lo que sí puedo decir, es que si una persona como yo, se bebe tres, cuatro copas, que no se va a emborrachar. Pero depende del tiempo. Si te lo bebes en cinco minutos... Yo me bebo tres copas, tres copas durante la comida, y después me echo otro chispazo, porque me da una alegría y si no me encuentro muy triste. Escúchame una cosa. Si una pata de cerdo le duró diez días, ¿cuánto crees que le duran 15 litros? Un poco menos. Pues 20 días, 15 días. Bueno, que eso no es tan mal. A ver, la gente se bebe medio litro de cerveza al día. O duele un litro. Medio litro es una pinca. ¿Por eso? Bueno, fíjate, esto es muy interesante. A ver. Es una pena que los grandes podegas de Burdeos, Borgoña, La Rioja, Rivera del Duero, etcétera, no utilicen este sistema para la distribución de vinos de calidad, crianzas e incluso reservas. Todos sabemos que tras abrir una botella de vino, si no la consumes en el día, se oxida. Y tras 20-24 horas no puedes beber un buen vino, por muy bueno que sea, porque se oxida. Y con el Baggy Box, esto no sucede porque no hay oxidación al entrar aire en su interior. Creo que lo ha explicado mejor que nosotros. Sí, pero ahí hay un tema complejo, porque los vinos de... Sí es cierto que yo creo que las denominaciones de origen, y se lo están planteando, usar este formato. Sí es cierto que ahí entran muchas cosas en conflicto. No hay estudios en los que los vidrios para envejecer vino, o sea, no para mantener, sino para desarrollar un vino, o sea, desarrollarlo más intensamente, el vidrio, el embotellado, aporta. Pero yo creo que si puedes hacer un buen vino, también puede estar en este recipiente, que no es que aporte, pero conserva. Y lo tenemos demostradísimo. Hemos abierto vinos con seis meses, hacemos pruebas aquí, seis meses, incluso casi ocho meses, desde haberlo envasado, y luego haberlo tenido dos meses aquí en la tienda. Este rosado, ¿cuánto tiempo lleva abierto? Este rosado, la caja empezada, llevará dos meses. Pues seis semanas y más, sí. Sí, o sea, ya abierto, más el tiempo que lleva envasado, y sí es cierto que si lo que has metido dentro es bueno, se conserva intacto. Y hombre, luego también hay que tener cuidado con el envasado. Se puede envasar como si fuese una gasolinera, que es echarlo en la bolsa, y otra cosa hay sistemas de envasado, que los hacen más inertes y que no entre una pompa, que no entre ninguna contaminación. Nosotros lo hacemos en una maquinita que hace el vacío, que limpia la bolsa, en un espacio inerte, y eso, hombre, hace que dentro de ese llenado no entre nada. Aire. Es importante ese proceso. Yo lo he visto para que no se oxide, claro. Claro, o sea, porque cuando se hacía antiguamente con llenados manuales, que te digo, como si fuese un surtidor de gasolina, igual. Pues ahí sí es cierto que la boquilla está abierta y puede entrar aire. En el mejor, siempre entraba una pompa, y normalmente se conservaba muy bien, pero cuando quedaba lo último, ese aire ya, esa pompa ya era muy presente respecto a la cantidad de vino. Bueno, antes me contaron que se hacía con garrafas de estas grandes, lo que hiciste tú con manguera, y no te cobraban ni la garrafa, te la traías, te la volvías a llenar. Claro. Ese era lo más ecológico. ¿Eso no lo has vivido tú? Las cántaras. ¿En serio? De hecho, el formato, bueno, se sigue negociando los graneles, se negocian en cántaras. La cántara es 16 litros, y luego el formato de 15 litros viene un poco por esos 15 litros, y esa cántara de 16. Viene de ahí, ¿eh? Solo que ese litro extra lo que paga es el cartón, el embalaje. Y ahí lo de, ¿por qué son 15 litros? Pues esa cántara de 16. Y aquí los negocios de graneles se siguen haciendo en cántaras. Que alguna vez te da, ¿cuánto la cántara? Y tienes que hacer ahí una regla de tres, sobre todo para los más jóvenes que estamos ahí, ¿cómo que? ¿A cuánto la cántara? ¿Eh? 16 litros. Sí. Bueno, estos son buenos, ¿eh? Lo he recibido en perfectas condiciones, buenísimo. Gabriel, ¿qué dice? He probado el tinto, riquísimo. También el rosado, riquísimo. Y hace unos días el blanco seco, también riquísimo. Yo creo que tenemos unos consumidores de verdad agradecidos con la calidad del producto que reciben, ¿sabes? En el mercado está claro que no somos los más baratos, pero es que los que lo prueban se quedan. Incluso a veces pajarean un poquito, se dan una vuelta por ahí unos meses y vuelven. Hay uno que decía, demasiados comentarios positivos, sospechoso. Sí. Joder, no se puede tener ni buenos comentarios, con lo que nos cuesta tener los buenos, porque al final... Demasiados comentarios positivos. Y cuando tenemos uno negativo, la verdad que nos volvemos locos diciendo, pero ¿por qué hemos fallado? Y en el fondo no hemos fallado, ¿eh? Nunca, fíjate, pocas veces, bueno, yo creo que ninguna, tenemos un comentario negativo respecto a la calidad del vino. Eso es. Eso es súper importante. Para mí, cuando alguien... Puede ser el transporte, puede ser otra cosa, pero no el vino. O sea, a uno le puede dar tres estrellas, 3,5, 5, depende de lo que esté dando, pero nadie... No, es que me gusta más el joven, me gusta más etiqueta roja. Pero el vino... Pero el vino siempre. Sí. Un día, un catedrático, que bueno, un catedrático es alguien que sabe, no como vosotros, que vosotros no sabemos de nada. Un catedrático es otra historieta. Y entonces me decía que la región donde estábamos, el que hace vino malo es que es un torpe. O sea, porque si tienes buen clima, buena situación geográfica, buenos suelos, llevamos 150 años haciendo vino. Bueno, ya otra cosa ha llegado también, otra cosa que ha llegado a las bodegas es el conocimiento científico. Por ejemplo, los etnólogos ya vienen de la universidad. Antes había etnólogos que era el conocimiento al cabo de los años, pero estos saben el porqué de las cosas. Es verdad, ahora ha llegado el conocimiento científico. Y otra cosa, yo voy a las bodegas, a la bodega que nos envasa y están los depósitos limpios. Y del de arriba al de abajo sabe lo que es el depósito limpio. Eso es importante, es que eso todo... Yo hay vinos aquí que huelo la bodega. La limpieza de los vinos y la bodega. Yo hay vinos que huelo la bodega. En serio, estoy tomándome un vino y sé de qué bodega es. No, pero digo la misma bodega. O sea, puedo ya reconocer la marca porque cuando estaba en esa bodega huele igual. O sea, hay una especie de espiritualidad que se transmite. Entonces, es importante la limpieza, que sean pulcros. Luego al final... Claro, vinos en vino puedes hacer, pero si luego cuando lo tratas... Eso es como coger el mejor chuletón y ponerlo en una plancha que no has limpiado en un año. O de pescado. Bueno, pues al final estás... Bueno, hay de todo en esta vida que le gustan las cosas. Para el que guardaban... ¿Qué guardaban? Algo como vinagretas o algo así y luego usaron los depósitos también para hacer vino. Yo olía eso. Madre mía. No sé, yo ahí hay mucho... Pero tenés a estrés. Ah, bueno, sí, sí, ya sé. No se puede decir, no se puede decir. Es una empresa conservera, bueno, de que hace... Y es que los vinos reflejan que tienen... Sí, que son conserveros de vinagrillos. Entonces lo tienen dentro, es... No se lo pueden, es como... No te lo puedes quitar de encima. Me sabe muy malo, porque le ponen todo el cariño... Ahí lo tienen y lo transmiten. Bueno, este es Pati Raquel. A ver... Echa ya más vino. Cuando subimos el vídeo de... Que estaba empaquetando Julio. Sí. ¿Recordáis que había un montón de pedidos? Sí. Dice Dresa. Ahí estaban mis dos box de tinto. Digo, estaban porque ya tengo aviso de que estén en el reparto y que los recogeré el lunes. Maravilloso vino, excelente servicio, estupenda familia emprendedora. Mis felicitaciones desde vuestra clienta de Almería. Sabemos quién es, ¿verdad? La verdad que hay gente muy amable. Sí, son muy agradeciditos. Yo creo que vivimos en una era en la que está todo tan despersonalizado, ¿sabes? Que el hecho de que les cojas el teléfono o les atiendas o estés con ellos resolviendo las dificultades que tienen a la hora de pagar o que se pierden en la web o que no saben cómo... Entonces eso es que la verdad que es humanizante. O sea, pero es que es lo que vendemos. Buen vino y buen servicio. Otra cosa es que te vayamos a coger todos los días, que no. A todas horas. Ese es fallo del sistema, pero porque no nos da la vida. No nos da la vida, no nos da la vida. También les agradecemos. Hay gente a la que le pides, por favor, en vez de cogerte yo los datos de tu pedido, que pueda hacerlo, por favor, trámítalo a través de la web. Y los pobres lo intentan, o sea, como si pueden hacerlos ellos solitos, allá van. Hombre, estamos ahí, homi. Y luego, por ejemplo, ya empieza a pasar que me llaman al teléfono personal y empezar a llamar al teléfono personal de la tienda, porque luego a cualquier hora... No, incluso alguno ya llama y dice, no, si sé que me llamáis cuando dejan la llamada y saben que luego va a haber una vuelta. Claro. No, yo llamo dos o tres veces, se queda la llamada perdida y la cogemos. Y la ilusión, bueno, la ilusión no que... Muchas veces sabes perfectamente qué cliente es, si es Mari Carmel, si es Antonio, si es Marcial, de ese de San Vicente que me hace pasar, conocemos mundo. Sí, hombre, pero es que es importante, volvemos a lo mismo, es importante que alguien te llame por tu nombre. O sea, sé quién eres y sé que compras esto y sé que has hecho dos pedidos. O sé que eres nuevo y te abrimos las puertas. Bienvenido. Cuando empezó lo de la pandemia, que ahí se sacudió todo, empezaron a quitar los teléfonos de contacto de muchísimas empresas, incluso los correos. Y eso es una cosa que no puede pasar. Paso, estamos los pequeños, pero tenemos esa ventaja. Pues pasa. Hombre, tenemos esa cintura de poder estar ahí. Pero quizá no hay... Claro, fíjate, eso hay gente que piensa, no, estoy llamando y no me coge. Estamos pele y mele, esto no es Amazon, no hay miles de empleados. Yo no te puedo coger siempre, porque una vez estoy en el coche, o tú estás... ¿Estás en el baño? En el baño, preparando cosas. Entonces no se puede... Como a veces deseamos esa inmediación, nosotros no la tenemos, pero porque queremos atender bien. No somos un core center, no somos un... ¿Una máquina? Una máquina. No, no, ya está. Estamos trabajando... La pequeña familia emprendedora. A veces estamos embalando... Como el equipo A. Somos como el equipo A. El equipo V. El equipo V. Fíjate que aquí estamos, en estas cuatro personas, yo creo que estamos tres generaciones. Hombre, claro. Estás tú, está la nuestra y está la suya. Otra la vuestra y otra esta. Sí. Y encima con patillas, y encima con pelo. Como que con pelo. Sí, con pelo. No tengo... No tengo... Bueno, no tienes arriba. A los lados, sí. Ya sabes qué es lo que impide la caída del cabello, ¿no? Las hormonas... Sí, la testosterona. No, los hombros. Hacen así, pli, 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 se caen aquí. Sí, es cierto. Pero que eso es cierto. Lo que impide la caída del cabello al suelo son los hombros. Tomad algo, por favor. ¿Qué ha dado algo? Un poquito más de bien. Bueno, y luego también... Bueno, mi mujer le llama Lovendo al señor... Es que es Lovendo. Es Hugh Hackman total. Nuestro técnico aquí. Yo, ¿por qué no tienes un hermano mayor que se te parezca? Pero vamos. Ay, por favor. Vamos a poner colorado. Eso es un piroposito. Vas a poner de color... Rosado. O de jamón. Entre los piropos y el jamón, madre mía. Por vino, jamón. Por vino, jamón. Piropos, vino y jamón. ¿Qué se te puede dar aquí más? Ya te digo. Peor, queso. Falta el queso. Ese también lo decía uno. Vino, pan, chorizo, pan y vino. Ese es uno de los... Así se anda el camino. Diciendo. Ese es el mejor problema para la vida. Ese es el rato. Bueno, de hecho lo dijo cuando estaba en el vídeo de mi padre. Que estábamos con el chorizo y el queso. Sí. Mi madre siempre tenía... Yo me encargaba de llevarme el vino. Y ella decía siempre hay que tener en casa chorizo, pan y vino. ¿Y vino? ¿Qué vino? Este, vino en box. El mejor vino. No.